Música Ay que no va Ay que no va Vale chicos Estoy en G4Now vale Mierda hostia Captura de pantalla Pero da igual que capture el G4Now El punto juego no lo coge Vale no me la voy a arriesgar Voy a estar un rato aquí porque Mirad Tengo que actualizar El verdadero El verdadero Juego Tío va de puta madre Vale voy a bajar el volumen de esto Puede que vaya con un poquito de retraso Pero bueno No está mal No está mal Vale Encuentra no sé qué No sé cuánto Podría ir a 30 Pero creo que a 60 puedo ir Vamos a probar No sé Es que no me puedo descargar 30 giga 30 giga Racco Uy No me va a ir eh Una manera de esto de cambiarlo Antes no podía ser los ajustes Pero sigue yendo a 4000 Vale voy a ver las piezas Que era Ahí estoy cayendo justo al revés Ahora tal cual como lo estáis viendo vosotros lo estoy viendo yo En serio Tal cual lo veis vosotros tal cual lo estoy viendo yo Le tenía que haber puesto Menos 17 Mierda hay peña aquí eh Vale pues Va a ser un problema Porque ahora me va a ir con ti Que no lo tengo El juego no lo tengo descargado Después se va a poner pesado Oye Pues tan mal no se ve eh Más de los 60 FPS Pero otra cosa No puedo entrar a esos putos ajustes No Vale De verdad te voy a mirar el puto suelo Tengo el puñetísimo punto De verdad eh Para estar jugando en la puta nuca Y no me está yendo tan mal Me estoy hasta mareando tío Vale pues el cacharro tiene que estar aquí eh Vale con esto si que puedo jugar Con más velocidad Va raro ¿Dónde cuando es? Es aquí Es aquí Volvió otra vez al perder Hostia me están disparando Me cago en la hostia Vale tranquilo Chico Chico Buah El tanqueazo Que me acaba de dar esto Vale Estaba ahí ¿Dónde coño está lo del coche tío? No me he mejorado No sé dónde está No sé dónde está Alguien sabe exactamente dónde está el cacharro Buah es que ese tío está ahí en el medio tío Está tocando me las cartas ¿Dónde está lo del coche tío? Joder tío Pues lo pone aquí eh Lo pone aquí Ya sé lo que buscar Pero Pues no sé cómo voy a verlo Alguien sabe Pues tiene que estar aquí eh Pues no sé dónde buscar Y además con lo del pintillo este que tengo Está perdiendo Lo está perdiendo No está dentro del camión ¿no? No Dentro Pues no te sé Niños Pues no te sé Se perdió fotogramas en el puto medit Pues nada No te sé No quería eso No quería eso No quería eso Mierda, 2000 ¿No sabes el puto nombre del puto juego? En serio Pues nada, no sé dónde está esa mierda Pues nada No tengo ni puta idea Pues aquí es el sitio Yo me vine Para poder ver dónde Concho Está Pero yo por aquí anduve Ya me moví por aquí antes Pues no tengo ni puta idea Una cosa Si no voy a estar mucho tiempo Vale No voy a estar mucho tiempo así Porque esto marea No sé qué tal lo estaréis viendo vosotros Pero Deberíais de estar viéndolo igual que yo Joder Qué asco Pues nada No sé dónde está Y además me tengo que largar Porque es una puta tormenta Vale, está guardado Oh Oh, qué cosas de novia Ahora Voy a hacer un paseíto por aquí A ver si hay Si os digo la verdad Si os digo la verdad me hubiera gustado Encontrar esa mierda Y aquí ya quitaron el cacharro Aquí ya movieron cosas Por nada Si alguien me puede ayudar en esto Que me ayude Porque No tengo ni santa idea Donde conseguir La pieza esa de coche Me falta una pieza de coche Y no sé dónde está Estoy mirando aquí Pero aquí tampoco veo nada Juego dos partidos Porque No había que romper señales Ala, que me he quedado pido Ala, que lo he bugueado Se ha bugueado Más me voy a quedar sin batería en el teléfono Me cago en la vida Misiones de espía ¿Eso? Vale Pues mañana Mañana hay que mirar todo Va muy raro Vale, pensaba que había algo más Mira, pues son cositas de navidad Yo ya le llevo una escopeta Pero, pues... Aquí... ... OK Pero aquí sí que hay Buah, 10 10 Y con el micropin este que tengo Aquí yo hubo gente Anda alguien aquí Media hora, mierda No me da para otra partida más Buah, ahí me hago la baja Buah, buah, buah Venga anda que sí Me hago la baja Hasta con los ojos cerrados Me hago la baja Y es el tío donde está Tres semanas ¿Qué dices? ¿Pero cómo que tres semanas? ¿Estamos gilipollas o qué? Me iba mejor el 50 Me molaría que se pudiera el 50 Este tío viene de fuera Voy a tener que volver a salir Y volver a entrar Voy a hacer otra partida más Con todas las vueltas que le di ¿Qué no veo, tío? ¿Por qué se tiene que poner a 4.000? No tengo puestos a 3.500 Está bien Ahora como mierda Hago yo para bajar Oh mierda Me, 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 me ospie Ahí están putas No me, 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 ¡Cala detrás! ¡Está encima! ¡Está encima! ¡No me jodas! ¡No me puta jodas! Tres de fotogramas esta mierda, eh. ¡Mierda! Y ahora tengo que ir para allá otra vez. Quedan tres personas. ¡Está encima de mí! ¡Ahí está! ¡Oh, de puta madre! ¡Me quedé piado! Vale, un momento, vale. Voy a salir de aquí del jefornado. Un segundito. ¿Pero por qué me pone que está perdiendo? No entiendo. No puedo ajustar esta mierda. No entiendo nada. ¡Dadme un segundo! A ver... ¿Qué pasa, tío? ... ... ... vale a cc quiero ganarlo un pelín más vale voy a probar así vale voy a intentar entrar a ver si ahora me deja como marea esta puta pantalla chaval el que inventó esta pantalla es su puta madre chaval que pierde fotogramas ¿por qué estás perdiendo fotogramas? es que no lo pillo ¿por qué estás perdiendo fotogramas, tío? 3500 no está mal no ves, eh me... no entiendo venga, voy a jugar una más le subí un poquito la calidad ahora y le bajé la profundidad conexión irregular a ver si me va bien si no después salgo y vuelvo a hacer la prueba ahora se ve bien no sé qué velocidad tengo un momento vamos a hacer la prueba no sé si sé cuánto de límite tengo tengo tres y medio tengo siete tengo diez ay, dios mío vale después tiene que salir mierda pues va a tener que salir diez hasta perdiendo seis mil ¿pero por qué cojones se pone seis mil? hay que me lo puto explica no entiendo nada ¿por qué coño? ahora pixelará ahora pixelará ahora pixelará me cago en la puta, tío ahora pixelará o sea que solo puedo llegar a 15.000 configurazado a ver a ver que me pone 10 vale pues tiene que ser en 7-20 ahora debería de ir a ver para cuando lo lance a ver ahora es peor ah pero es que esto nos vale ¿y cómo se está viendo el directo? ah porque estás perdiendo calidad joder y me abre el puto juego anda no te puto jorges creo que no le voy a hacer caso a este botón vale ya lo he pillado pero no estoy perdiendo fotogramas ninguno o sí ¿cuánto te queda aquí de batería? vale va justísimo vale es que yo lo veo bien no sé creo que va a perder fotogramas ahora se está viendo bien le ganan calidad no es es que dice que está perdiendo porque esta mierda sube es que lo tengo en 3.500 no sé por qué tiene que subir a más supongo que está perdiendo no 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 está perdiendo no no a ver si ahora va bien es que 3.500 está bien chicos si pierde velocidad me lo viva please voy a jugar otra más recolecta piedra consumo objetos de buscar por aquí por aquí aquí tío se me sube se me sube no entiendo porque se me sube le he quitado el preajuste tío bueno después tocaré aquí las cosas no entiendo ahora voy con pinto ahora voy con pinto si antes iba mejor vamos a pinto vamos a pinto vamos a pinto cositas para tomar es que es que es que porque tiene que subir a 4.000 y esto es todo y esto es todo porque estoy aquí jugando en la luz me imagino me imagino que es eso voy a intentar jugar una partida y si se cae me dejo que me maten y ya está voy con ping pues mira donde estoy cayendo vale aquí 5 manantes es que no puedo descargar nada tío voy con pinto y no me lo coge muy bien no te jorges chico es que el juego aquí no puede llamar de tren que dices tú loco hostia la me ha matado me ha matado me ha matado disparale a ella mierda disparale a ella no a mi golpe de las narices ni lo veo increíble madre mía madre mía vale no le puedo cambiar los ajustes ahora va a perder muchísimos FPS de directo que dices esto está lleno de regalos vale vale ya sé por qué está perdiendo HP tengo que ponerlo en 30 pero no puedo cambiarlo los ajustes ahora antes no se podía mierda no se puede pues nada tiene que ir a 30 esta mierda está perdiendo está perdiendo nada de fotogramas que da miedo mierda hay que consumir esto pasa solo porque no me da descarga 23 gigas pero estamos locos o qué uff esa sonada cerca no me voy a arriesgar a matarme aquí una vez más había alguien ahí arriba pero no me maté mierda dios con este pin no hay manera de matar muerte de una puta vez coño nada nada y esto que me da y esto que me da este puto jorge a ver está hiriendo de puta madre es que no hay término medio con esta gente tío me mató me mató o lo maté yo a él bueno como lo maté me río como lo maté me río tío que fuerte pero que cojones de la puta gente me acabo de 16 hasta tiene 16 menuda mía dinerito dinero y estoy jugando así cuando en realidad no me había falta esta arma chico ui la tormenta ui la tormenta y no me acuerdo de la puta tormenta hay un coche pura cuando más o menos va bien vale nos vamos nos fuimos a mi no se me corta el audio no no tengo ni idea de como se está viendo es que nada de velocidad por aquí me largo me largo me largo me largo me largo me largo venga dame un chispazo de ese uy se me cuelga hostia va el punto ya está aquí no hay problema pero que hago es que no entiendo antes sería un pelín mejor le puedo poner más calidad a esto si la coge la coge si no lo coge pues eso no es liarlo es que de verdad no no sé 120 pero tú estás gillado eso estaba puesto a 120 ahora tendrá que ahora va ahora va bien está puesto pues no sé yo flipo ya vuelvo a estar otra vez aquí y el cofre sí que está solo faltaría que pudiera ganar una partida es que mi pantalla no da más de 20 de 60 así que a ver me vas a decir que mate a alguien no que quiero matar a alguien ooooh una tirolina pero no la voy a poder coger como te ha puesto a 120 estamos giradísimos estamos giradísimos no 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 ¡Gilipollas! ¿Qué es esto? Doble escopeta. Ahí está. Ahora sí se está viendo mejor, ¿ah? ¿Ah, que sí? Ahora está perdiendo menos. No sé, es que me llaman el armero, tío. El que la arma. Viene alguien. Ahí está el hijoputa. ¡Buah! ¡Cuarto! ¡Increíble! No me lo puedo ni putamente creer. ¡Increíble! Bueno, pues lo he conseguido, oye. Bueno, chicos, pues voy a dejarlo aquí, ¿vale? Hostia, 44 minutos, pero en serio. Tengo que ver si consigo optimizar esto un poco más, ¿vale? Esto es lo que no veis vosotros normalmente en el programa. No sé si es que me sube. Tengo que hacer una trampa ahora, ahí. ¡Venga, pues nos vemos, vale! Muchas gracias por estar aquí. Ya voy a salir del juego, para que no petar de tanto. Y nada. Eso, mañana nos vemos. A ver si consigo descargar el Fortnite. No lo veo. ¡Venga, chao! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.